De esto que yo dije, flipo, ¿vale? Te llegaba un señor y te decía, o una señora y te decía, es que yo quiero reencontrarme con el que fue mi primer amor, el amor de mi vida, porque recuerdo que fuimos a un parque y me cogió la mano y me juró amor eterno y me dijo que hasta que me querría, hasta el fin de sus días y que sin mí no iba a poder seguir viviendo. Y luego por circunstancias de la vida nos separamos, tal, no sé qué, estuvo dos años en la mil y no supe más de él, ya el tercer año yo me casé, él creo que me contaron que se casó también porque era de otro pueblo, tal, no sé qué. Y cuando tú llegas a otra persona y le preguntaban, oye, ¿conoces a esta persona? El tío o la tía decía, pues sí, creo que vivía en el pueblo de al lado, pero no recuerdo más. O sea, es que al final la misma situación, la misma situación que vi en dos personas puede ser completamente diferente lo que siente una de lo que siente otra, lo que recuerda una de lo que recuerda la otra. O sea, igual para una persona fue súper importante y fue una persona muy importante que nunca va a olvidar y para otra persona yo me fui a la mil y me olvidé, destapaba, me casé con otra. O sea, no sé si me explico y eso pasa, me pasa con mi mejor amiga cada vez que queramos, ¿vale? Somos amigas desde el instituto, hemos vivido juntas 10 años, o sea, hemos vivido toda la adolescencia, posadolescencia, todo, ¿vale? Hablamos del mismo día, del mismo recuerdo, de la misma situación y ella tiene unos recuerdos de unas cosas y yo de otras completamente diferentes. O sea, es que la vida es así, es que es así. O sea, no puedes pretender que otra persona sienta como tú sientes y que recuerde lo que tú recuerdes y que no, tú da y luego ya si te viene de vuelta, bienvenido sea. Pero es que no es, porque a lo mejor hay mucha gente que te está dando atención y cariño y tú no lo estás valorando como esa persona te está dando atención y cariño. Bueno, entonces, al final no le estás mostrando, no le muestras la misma atención a todo el mundo. A ver, que os leo. Sí, yo lo veía. Aconsejame algo para tener un matrimonio como el tuyo. Pues no sé cómo aconsejarte. Yo te puedo hablar del mío, de cómo es el mío, pero cómo eres tú tampoco lo sé, qué buscas tú tampoco lo sé. Hola, Carlos. Yo no he tenido amor de mi vida. Es que yo creo que eso también es un poco cuento. Lo del amor de la vida y la media naranja creo que es un poco ficticio. No hay que tomarse las cosas a lo personal. Nunca se te ha roto la batería del coche. Sí, se me rompió la batería del coche. Sí. Cheri se opina doble y lej. Cuando comprendes que la gente da lo que es, ya no tomas las cosas de manera personal nada más. Efectivamente, efectivamente. Es un muy buen mensaje. Efectivamente. Y dejas pasar a las personas que sí te quieren. Es que no es cuestión de querer. O sea, es que lo estoy explicando todo el tiempo. No es cuestión de querer. No es cuestión de que porque tú des amor tienes que recibir amor. O porque tú des atención tienes que recibir atención. Es que es cuestión de química. Si tú estás dando amor, atención y no te estás correspondiendo, quizá, quizá la que tiene que cambiar el rumbo de donde da atención y amor eres tú. Es que ahí no es. Anda que no hay sitios. Pues ahí no es. O la forma de la que lo estás haciendo no es. El amor de la vida son los niños. Perdón por molestar. ¿A quién molestas, Nando? No sé. Pero yo empiezo así. La tía me gusta. En la vida, en ocasiones, es lugar muy cruel, amigo. Yo siempre se escribe lo que se da. Y no siempre se recibe lo que se da. Es así. Es que es verdad que no se recibe lo que se da. Total. Pero eso siempre pasa. Hoy he visto un típica frase de estas que me ha hecho reflexión a que decía ¿Estáis ya en la edad en la que no habláis con nadie? Que dicho, hostia. Elena, opina, no seas tímida. Elena, ¿sabes qué pasa? Que Elena es puro sentimiento. Se la ve. O sea, es típica niña que es como un corazoncito andante. No sé cómo decir. Es un peluchín. Entonces, claro, al final... Al final es complicado tener esa sensibilidad. Hola, ¿qué tal, loser? Es muy complicado tener esa sensibilidad. La sensibilidad que tiene ella. Porque al final sufren mucho. Es que sufres mucho. Corazón y compás dice Elena, pues yo soy para ti. Va a ser esto al final un Tinder. Ya verás. Aquí se crean parejas. Hay que ayudarla y no apabullarla. Aquí en Albert, yo también soy muy sensible. Hay gente que es muy sensible. Hay gente que se llama Paz. Gente con una sensibilidad muy alta. Entonces, al final, es gente que necesita mucho amor y mucha atención. Y es muy difícil. Porque, claro, tú ves que das y das y que no recibes lo que das. Y es muy complicado. Yo soy muy romántico. Que el tema está calentito. ¿Por qué? Pero ser un romántico, o sea, ser un romántico, o sea, lo de la definición de romántico habría que definirla. Porque romántico, no es lo mismo un romántico de hace 50 años que un romántico actual. Un romántico actual diría, sea alguien que te manda TikTok todo el día de amor. Muchas gracias, Susser. También do cariño. No, no hablo inglés. No hablo inglés. Eso, eso creía yo, pero es igual que buscar en las webs de citas. Es que no sé. ¿Sabes qué pasa? Que no te puedo hablar de las webs de citas porque cuando salió Tinder yo ya estaba con mi marido. Entonces nunca he tenido Tinder. Nunca he tenido que sobrevivir a eso y espero no tener que hacerlo. Gracias.